So if you're lonely, darling you're glowing If you're lonely, come be lonely with me Guys, um, commenten, bueno, si los que me están haciendo falo, comentense, cual, osea, cual handshake quieren, o comenten algo no, o como quieren que le haga, o, I don't know, comenten nuestro intro Um, so, um, comenten, any like, and please share it Hagan comment, cual es mi handshake, porque ahora adelante lo que pique en mi handshake, cuanto haya de likes y, bueno, de comments, ese va a ser mi intro de ahora de adelante Um, so, disculp guys, um, hoy va a ser, bueno, iba a ser eso también, pero voy a hacer un vlog Um, hoy, ya, kabelas ko, son como las, wait Son las, oh damn Son las 3.35 Son las 3.35 Um, como toma, wait guys Ok, today va a ser el video, vlog, tiktok, dances Yo no sé tantos dances, bueno, osea, sabo mucho, pero no tantas cenas que digamos, me los sé, me los sé Pero cuando los veo, si me los aprendo, pero deja de hacer algo chicos Y no les voy a hacer pause aquí, lo más quiero enseñarles como se hace Yacina, um, porque este es, esa tablet chafita es de, mi maestra Perdón, mi maestra, ah, si estás viendo este video, suscríbete Ok, um, so, voy a bajar tiktok y lo voy a borrar, lo más voy a enseñar a los tiktok dances Yacina So, today, um, creo que vamos a hacer un tiktok really famous Um, bueno, no un tiktok famous, pero es un video que Oh, guys, la police, um, so, es un tiktok que le haces, así de nada, guys So Es de Becky G, um, se acaba de hacer viral, todos están usando, um, bueno, eso creo porque, pues, para mí es viral A mí me gustó la song Las que están aquí, si son bonitas, comenten Ok, um, so, creo que today no se baja, guys, um, I don't know Esa tablet está muy slow, so Ay, ay, ay So, guys, um, today no se baja Ok, um, porque Ok, guys, no se ha bajado, um, casi está en la mitad, so Ay, casi no se hace focus Creo que ahí lo miran, chicos Oh, my God Se mira como Al revés, pero Oh, ya, guys, se mira al revés, otra vez Oh, oh, itay, 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 guys I don't know Oh, okay, guys, ya se baja, um Oh, no, what the hell Basically, I don't know how to do this So, uh, ahorita se informa, guys Guys, ya se baja el TikTok Um, ya va a loading Ok, pues This fucking tablet is so, um Como se dice Slow Nomás voy a hacer Oh, oh, ya le piqué, so Nomás piqué que salga empurosa Que, de la playa Oh, no Oh, wait, guys Esa casi no me la se, guys, so Uh, bueno, no me la se Mientras a ustedes les da, me encanta Yo les doy por donde les encanta No, 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 no Guys, Cristina Okay Okay, um Sade Sade Ah, dale, esa, guys Okay So Primer step Tiene que atar la luz Con todo el alma Aquí en la ventana So Lo que vas a hacer Poner Esto Ay, guys No puedo ser Screen recorder I can't, guys Sorry But I can't So Uh 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 Okay Um Lo que vas a hacer Primero Lo que vas a poner Es la clock Bueno La And Just Slow motion Uh Two Okay Lo que vas a hacer Hasta acá One Two Three Four Five Okay That's it, guys Guys, no salió tan perfecto Es que esta chale no sirve para nada Y esa es la única que Pero ya se lo saben guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y luego la vuelta Y luego Esto Y luego Así una Y luego Ok Ok guys, this is funny Ok Ok Estoy viendo unos videos Ok Ok guys, esto no lo sé pero voy a hacer embarrassing Ok Ahora vas a poner el foc alto abajo Y ahora Ok 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 Esto no me lo sé No me lo sé No me lo sé Ok 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 No me lo sé 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 Ok 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 this Ok 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 ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¡Fa** sabroso, dude! ¡Oh, ¿qué hallo? ¡Ew! ¡Sorry, guys! ¡No, no, no! Yo voy a hacer el libro en Joe El de este en Joe A ver si me sale Oh my god, oh my god, fucking god I can guys Okay guys, again What the fuck, this tablet is fucked up Oh, sorry guys, wait Okay guys, uh, otra action Um, otra interruci- Una, ¿cómo se dice? Otra interruci- Ah, fuck Um, otra Ay, let me call me, okay Es que no quiero decir que sea bad word, but Oh my god Yeah Hot nasty dude Hell no Creo que voy a hacer el de la Esta guys, wait Este guys Okay guys Okay, 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 okay Oh guys Wait guys Se hizo malo, se hizo, más o menos No, no No, no No, no 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 creo que eso es suficiente evidencia. Vamos a reivindar un poco. Aquí estoy caminando y cuando estoy caminando veo a Yellow caminando al Electrical. Eso significa que Yellow y Brown son los únicos en Electrical. Y si pasamos... Oh, hey guys. Sorry, uh, wait. Por eso que... No sé qué es que se llama. Wow. What the... Ok, guys. Mi favorit couple youtubers. Mi favorit youtubers. More youtubers. Favorite. Bueno. Mi favoritos youtubers. Yeah. Ok, guys. Esta es mi otra favorite youtuber. Mi favoritos. Mi favoritos youtubers. Oh my god. Sorry guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ¿Ya hacemos ese, guys? ¡Chaaaaa! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo no se mueve, no tengo nada de bué So No tengo nada de bué A mí me gustan esos Y si tú, no tengo nada de bué Suga mama Suga mama I-W-A-N-T I want A-P-S-5 Come on, Dad, please try Try what? To get you a sugar mama Or I'm gonna cry It's not that easy I can help you How? Hey, sugar mama My daddy's single He loves to do the nasty mingle I'm not gonna lie It's probably not the best But do it for me Cause I'm gonna stress You're making it worse Get the stress Hey, hey Hey, hey Hey, hey Dad, no, 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 no Okay If you love Addison If you love Addison Give me three notifications Okay, guys Uh, that's it Uh, this is the vlog today Uh, yo sé que no les puede grabar bien No Pues yo no soy un YouTuber Así, Natán Que digamos Ay, que bellos subes tan bonitos Pero, pues Hay que hacer la lucha Y, pues A mí me encanta YouTube YouTube Que Es que ando nervioso, guys Um, YouTube Uh, me encanta Es mi Es lo Me encanta hacerlo I don't know, güey Um Um I don't know No, es lo que me gusta mucho a mí Me gusta hacer edit Um Me encanta hacer YouTube I don't know why But Me encanta YouTube Y no Y no me enojo hacer Y edit My videos Ni nada Me encantan hacer Edit My YouTube videos So Let's go, guys And Uh, ¿cómo se llama? So Um Gracias por Estar en En YouTube YouTube Estoy diciendo Guys I'm telling To the people Of To Um People Of Uh Another country Uh Mexico I'm telling him Um Telling Guys To Bueno Bueno, en español O en inglés I don't know Ok Um Bueno, ustedes me entienden Um Gracias por estar en el YouTube channel Eh YouTube channel De 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 La Familias De La De La De La De la familia Salinas Channel Um So Comenten Yo sé que soy un estúpido Porque pues no sé De Dijí nada Porque me pongo nervioso Um So Today Um Gracias por ver Bueno, si están viendo este video Please give this video a thumbs up And share comment Um Eh Hit the bell Please Hit the bell And Um Bueno, a mi no me importa si Ok guys Ya Um So Gracias por estar en este video Y que les vaya bien Y cuídense Y Que tengan un buen día Bueno Casi un buen día No sé I don't know So Bye guys I love you Cuídense Y Stay Salinas Channel Eh No sé No The family Salinas Channel No I don't know Como se diga Salinas No Stay Salinas Channel Así no Les voy a aquí Guys Stay Salinas Channel Es mejor Que les diga Sina I don't know Danme Ideas Guys Y Yo les comento Y luego pues yo les digo Si es esto Ok Ok Los quiero mucho guys Y cuídense Woo